Hoy vamos a hablar sobre un modelo de negocio, el padbol, es un deporte con la experta, así que acompáñenos. Negocios en Digital 869 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales, empresarios, emprendedores que buscan abrirse paso con sus negocios, a través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 20 de enero, perdón, del 2022. Carabas, me quedé con el mes anterior, pero que sigue pasando el tiempo, que ya mismo se acaba el mes de enero y esto es una locura, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Yo sé que de pronto para muchas personas resulta, pues, nuevo. Pero, ¿qué es esto del padbol? ¿No es cierto? Lo vamos a ver con nuestra invitada, la especialista en este negocio. Y pues, bueno, antes de entrar en materia, quería dar las gracias a nuestros auspicientes, que es la Cooperativa Andalucía, y al doctor Mario con su segmento de oftalmología, más bien dicho con su servicio de oftalmología, que les dejo las notas del programa, el doctor Mario Viteri también tiene unos servicios estupendos, lo mismo que la, pues, la Cooperativa Andalucía, con sus servicios de crédito y consumo. Y adicional, ya saben que dentro de Catiaman también tenemos nuestra solución Leads for Sales, que son como les enseñamos a las empresas a implementar embudos de venta dentro de LinkedIn. Así que echarle un vistazo, catiaman.com es las mentorías, van a poder ver. Y si están interesados, si son un negocio B2B y quieren aumentar oportunidades de negocio, pues, entren ahí y presenten su candidatura. Y sin más, pues, vamos a entrar en materia y le vamos a dar la bienvenida. Estoy con la presencia de Begoña Calderón. Begoña, gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias a ti, Katia. Realmente un placer tenerte aquí, Begoña. Tú nos visitas y, bueno, esto es lo maravilloso de estar a través de los medios digitales. Estás allá en España, Begoña. Cuéntanos, ¿quién es Begoña Calderón y a qué te dedicas? Pues, bueno, en primer lugar agradecer la invitación para formar parte de esta manera de darle difusión al mundo de los negocios, al emprendimiento y al poner en marcha ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, muy agradecida por contar conmigo para colaborar en este podcast. Y, bueno, pues, yo soy Begoña Calderón, responsable de Pazbol España, Pazbol Italia y Pazbol Portugal. Y a la vez también tenemos una fábrica especializada en fabricación de pistas de Pazbol que actúa en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese es mi perfil profesional a día de hoy. Además de eso, soy mamá de dos hijas, vivo en España, en Andalucía. Y, bueno, pues, trabajo en mi día a día y me esfuerzo mucho para conseguir desarrollar este nuevo deporte, del cual vamos a hablar ahora. Un deporte innovador que está arrasando de una manera muy rápida, implantándose en muchísimos países del mundo. Qué bueno, gracias, Begoña, por tenerte aquí. Felicitaciones y enhorabuena por tus princesas. Bueno, en fin, las mujeres que también, para que veamos, porque hemos traído mujeres valiosas acá al videopodcast, que aparte de manejar el reto de ser madres, de dirigir un hogar, pues podemos dirigir empresas de alto talento. Así que, como tú bien decías, vamos a hablar de este nuevo deporte, Pazbol, y toda la experiencia y la expertise que esto ha significado para ti. Así que, bueno, arranquemos con la primera pregunta, porque para mucha gente dirá, bueno, ¿qué es esto del Pazbol? Es un deporte, pero ¿en qué consiste? El Pazbol es un deporte innovador que se lo inventó, lo creó un señor argentino que se llama Gustavo Miguens. Es un deporte que combina fútbol, pádel y voleibol. Es un deporte que se practica en una cancha de vidrio acristalada. Es una cancha pequeñita, que mide 10 por 6, 60 metros cuadrados. El espacio que ocupa es muy poco, que de cara a instalarlo en cualquier instalación deportiva, pues la verdad es que no necesita mucho espacio. Y es un deporte muy innovador, porque en un espacio tan pequeño, lo que hacemos es... Un momentito, disculpa. Claro que sí, con todo gusto. Disculpa, Katia, disculpa. Sí, te decía que es un deporte innovador porque se juega en parejas, en un espacio, como te comento, de 60 metros cuadrados. Visualmente, si lo ves, te recuerda al pádel, porque el pádel también se juega en parejas, en una pista cristalada. Lo que pasa es que la de pádel es mucho más grande, son 200 metros cuadrados. Y en este caso, el balón se toca con los pies. Entonces, es un deporte para cualquier apasionado del fútbol, apasionado del deporte en general, apasionado del pádel, apasionado del voleibol, apasionado de cualquier deporte que implique jugar con otra persona, el hacer un deporte en pareja, formando parte de una comunidad, que es la comunidad del pádel, que cada día, como te comentaba, va creciendo más. Va creciendo. Qué gracias por darnos esta pequeña historia, a ver desde dónde empezó esa combinación, ¿no es cierto?, de este nuevo deporte. Y claro, todo lo que tenga que ver deporte, en realidad, pues atrae, dependiendo de los intereses. Y no se diga que viene arrastrando un poco y que tiene algo que ver con el fútbol, que es un deporte, pues digamos, a nivel internacional, de mayor demanda y que mueve tantas pasiones, ¿no es cierto? Ahora, cuéntanos, ¿cómo es esto de que el pádel va creciendo y que ahora, hoy mismo, ya enfoquémoslo como negocio, tú que estás a cargo, y manejarlo en tres países, en tres, claro, tres países importantes, ¿qué ha representado para ti llevar esta gestión de este negocio? Vale, te comento. Mira, el pádel, la manera que tiene de implantarse y desarrollarse en los diferentes países es muy sencilla. Pádel Internacional selecciona una empresa en cada país que es la empresa que se va a encargar de liderar el desarrollo del deporte en ese país. Es la empresa que se encargará de comercializar las canchas de pádel, se encargará de hacer el desarrollo del deporte, creando las competiciones oficiales, creando la federación en ese país del deporte y llevando a cabo todas las acciones para el desarrollo del deporte en ese país. En ese sentido, hay una oportunidad para una empresa que quiera asumir el reto de liderar el desarrollo del pádel en ese país y luego existe la posibilidad para muchísimos emprendedores y empresarios de montar su propio negocio de pátbol, es decir, de instalar sus pistas de pátbol y explotarlas como se puede explotar cualquier instalación deportiva. Con la ventaja, como te comentaba, de que las pistas de pátbol ocupan muy poquito espacio y en ese sentido, pues claro, es un negocio que es, si tú tienes una instalación deportiva en los campos de fútbol, no sé, cualquier instalación deportiva que tengas, 60 metros cuadrados es un rinconcito, ¿no? Y allí te coge una pista de pátbol y si tienes un poquito más, pues dos pistas de pátbol. Tiene una relación directa con el fútbol. ¿Eso qué significa? Que todos los apasionados del fútbol, pues en cuanto prueban el pátbol, aman el pátbol. La diferencia principal es que aquí no se necesita tener tanto fondo como para correr en un campo de fútbol, porque esto es un campo mucho más pequeño, de 60 metros cuadrados, donde tú combinas con tu compañero, estás siempre en juego, es muy dinámico y no tienes tampoco que correr tanto, ni se te escapa el balón porque la pista está cristalada. Entonces, como te comento, a nivel de negocio, pues es muy interesante para todos aquellos empresarios y emprendedores que les guste trabajar vinculados con el mundo del deporte, pues explotando la comercialización de sus pistas de pátbol. Para mí personalmente, el hecho de liderar el desarrollo de este deporte en estos tres países, pues ha significado un reto muy importante. Llevamos cuatro años, somos el país de referencia del pátbol a nivel mundial, tanto por el número de instalaciones de pátbol que tenemos en nuestros países, principalmente en España y Italia, y además de eso también, pues tenemos los campeones del mundo, que son también españoles, tenemos la competición oficial más importante también, donde participa mayor número de jugadores y bueno, pues somos un poco esa punta de lanza que va abriendo camino en este mundo del pátbol. Destacar también que es un deporte muy joven, que cuando la gente dice pátbol, nunca he escuchado hablar de pátbol, claro, es normal, solo tenemos 11 años, entonces pensemos que para que un deporte se haga popular y esté implantado en todo el mundo, pues yo siempre pongo el ejemplo del pádel, que ahora ya se conoce más, que se juegan más sitios, pero el pádel tiene 55 años, entonces claro, nosotros solo tenemos 11 años, y en ese sentido pues hemos tenido un crecimiento exponencial y un crecimiento exponencial un deporte muy rápido, porque ya estamos presentes en más de 25 países del mundo. Guau, qué interesante. Y bueno, me parece, gracias Begoña por lo que nos comentas, ¿qué significa para ti liderar esto? Cuando tú dijiste estoy en la punta de lanza, porque claro, estar liderando un deporte nuevo, digamoslo así, estar en presencia en tres países, siempre cuando uno está en la vanguardia de algo, pues realmente tiene más riesgo, digamos, de que esto va a funcionar, no va a funcionar el tiempo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas tus emociones y cómo manejas también, y hablando de esto, porque puede pintar para muchos empresarios, ¿no es cierto? ¿Cuánto de recursos en general también se necesita para esto? Vale, en primer lugar, estar en esa punta de lanza y asumir ese riesgo, es algo que creo que va intrínseco al carácter de las personas. Yo siempre digo que no todo el mundo sirve para emprender, ni no todo el mundo sirve para montar una empresa, porque el emprendimiento, el liderar el desarrollo de una empresa, implica el aceptar frustración, incertidumbre, significa renunciar a una parte importante de tu vida, porque dedicas muchísimas horas para conseguir cualquier reto. Entonces, bueno, eso va un poco en el carácter de las personas. Yo, por mi carácter, durante toda mi vida, he estado trabajando en proyectos muy ambiciosos, en proyectos que implicaban creer ciegamente en ello y dejarte la piel en ese proyecto para sacarlo adelante. Entonces, con el Pazbol, empezamos hace cuatro años, yo creo firmemente en este proyecto, en este reto, me apasiona el mundo del deporte. Como deporte en sí, el Pazbol es algo impresionante, como te digo, porque es para todos los públicos, hombres, mujeres, niños, es decir, es un deporte que se puede jugar a muchos niveles. Obviamente, si tú ves los vídeos de los mejores jugadores del mundo, dices, guau, eso no lo voy a poder hacer en mi vida. Claro, tampoco vas a poder jugar nunca como Messi o como Cristiano Ronaldo, y sin embargo, puedes jugar al fútbol con tus amigos y pasártelo bien. Entonces, esto es exactamente igual. Entonces, ese reto personalmente, para mí lo que significa es vida, es sentirme viva, es levantarme todas las mañanas motivada, ilusionada, todos los días, pues apretar fuerte los puños para seguir adelante, el día que las cosas no salen como tú quieres, no darte por vencida, levantarte, sacudirte las rodillas, y seguir caminando, ¿no? Entonces, yo tengo esa manera de vivir la vida y, bueno, pues en ese sentido es un poco lo que me permite afrontar este tipo de retos. Y en el fútbol, concretamente, pues la verdad es que estoy muy a gusto, me siento feliz por lo que está sucediendo en estos cuatro años y, bueno, pues como te digo, que muy contenta. A nivel de inversión, para poner en marcha un proyecto de este tipo, eso en cada país, porque eso, quien lo establece es fútbol internacional, ellos están en Argentina y cualquier persona que pueda estar interesada tiene que contactar con ellos, porque son ellos los que establecen las condiciones, los que explican las características del negocio y los que también te indican si tú cumples los requisitos para liderar el desarrollo del deporte en un país o para instalar campos de fútbol, porque sí que es cierto, como te decía, que te puede gustar mucho el deporte, pero si no eres emprendedor o empresario, la probabilidad de que tengas éxito gestionando pistas de fútbol, como si te pones a gestionar cualquier otro negocio, si realmente no eres un emprendedor con cierta formación, con cierta experiencia, es difícil que puedas poner en marcha un negocio. Entonces, a mí eso es algo también que me gusta siempre dejarlo claro, que al igual que yo, por ejemplo, pues no serviría para trabajar en un hospital porque la sangre me marea o tengo fobia a las agujas, pues no todos servimos para trabajar en todas las cosas, entonces tiene uno que ver en base a cómo es su carácter, su experiencia, sus motivaciones, tiene que determinar si sirve más para liberar proyectos o para trabajar dentro de ese proyecto en una parte concreta, es decir, que cada una debe ser muy honesto y en ese sentido, bueno, yo las personas que realmente tienen esas inquietudes emprendedoras, esas inquietudes de querer liderar su propio negocio, pues sí que les animo a invertir en fútbol o en cualquier negocio que les ilusione, porque yo considero que para poner en marcha una empresa y tener éxito es muy importante la automotivación, entonces tú tienes que creer ciegamente en lo que estés liderando, tienes que verlo, tienes que ver ese futuro y tienes que tener claro cuál es ese camino, saber dónde estás hoy, saber dónde quieres llegar y trazar ese plan estratégico con acciones muy concretas que te ayuden a conseguir ese sueño que tú tienes. Begoña, maravilloso, muy motivante tu testimonio y efectivamente es así, es enfocarse realmente en lo que te apasiona, en lo que te gusta, tener un horizonte, un enfoque claro, de hecho, y bueno, lo que tú dijiste me encantó, el liderar algo, el estar en la innovación, en lanzarse, en emprender, claro, depende mucho del carácter, en lo que te gusta, en jugar también con esa, con a veces dejar de lado algunas cosas porque pones mucho tiempo al inicio en estos negocios, en estos proyectos, que bien vale la pena que si te gusta, pues lanzarse, ¿no? Ahora, tú has mencionado que, claro, bueno, el tema de las condiciones y todo, pues tendríamos que referirnos a los que originaron esto y el pago a nivel internacional, que bueno, ahí lo quedó pendiente, de hecho, si lo busco, lo pongo en las notas del programa para quien esté interesado y a propósito de que el COVID ha vuelto, esto ha representado en que muchos negocios puedan cerrar, ¿cómo ha impactado ustedes que están pues empezando y como que agarran el impulso y Pax viene hace dos años del COVID, ¿cómo ha impactado para ustedes la llegada de este dichoso virus? Para nosotros, nosotros en la pandemia, curiosamente, somos de esos negocios que ha favorecido la pandemia, porque cumplimos los requisitos para ser un deporte seguro, es decir, es un deporte que se practica en parejas, que no hay contacto físico, porque además de lo que se trata el pátbol, es de cubrir cuanto más espacio en la pista mejor, para que no te cuelen el punto, entonces en ese sentido, luego también nuestras canchas de pátbol hay muchas instaladas al aire libre, entonces la realidad es que nuestro deporte cumple muchos requisitos que le dan seguridad, el balón se desinfecta antes de entrar en la pista, lo que te digo, no existe contacto físico, hay lugares, por ejemplo, donde las canchas están instaladas en espacios cerrados, pues que juegan con mascarilla, entonces en ese sentido es un deporte que se han cerrado aquí en España, sucedió, y en Italia también, y en Portugal, que prohibieron durante mucho tiempo jugar a fútbol, y eso hizo que mucha gente descubriera el pátbol, porque claro, te quitabas un poco esas ganas de tocar balón, con el pie, y bueno, pues mucha gente dijo, ay, ¿esto qué es? Pues es que esto me permite, en un entorno seguro, estar practicando un deporte que me recuerda a ese fútbol que tanto me apasiona, o a practicar deporte con otras personas, que no se puede con grupos grandes de personas, pero en este caso, al ser solamente dos contra dos, y en un espacio amplio, pues obviamente el riesgo, de hecho nosotros no hemos tenido, en ningún momento hemos tenido ninguna instalación de pátbol contagios por COVID, entonces eso es algo lo que te digo, de hecho se han hecho muchos reportajes en esta parte del mundo, sobre pátbol en este último año y medio, por el tema de que se podía jugar a pátbol, cuando no se podía practicar prácticamente, bueno, ningún deporte de equipo, pero los deportes en pareja sí estaban permitidos, si eran en espacios de este tipo, de esta envergadura. Qué bueno, qué buena cosa, esto ha ayudado, lo que es a veces una crisis, es una oportunidad para algunos otros sectores, ahora, coméntame, si bien es cierto, es un ambiente físico, ¿no es cierto?, ¿cómo utilizan ustedes, o qué mecanismos utilizan, para promocionar, porque yo creo que lo que no se promociona, lo que no se comunica, no existe, ¿qué mecanismos utilizan, para difundir este nuevo deporte? Nosotros utilizamos muchos medios, es decir, desde los medios tradicionales, de que allá donde hay una instalación de pátbol, pues el responsable de esa instalación, utiliza sus medios locales, la radio local, la televisión local, los medios de comunicación locales, a nivel nacional, nosotros, los medios que utilizamos, son principalmente redes sociales, la página web, y luego cuando realizamos, competiciones oficiales, lo que hacemos es, contratar agencias de comunicación, potentes, que le den mucha visibilidad al evento, y entonces para esos torneos, contamos con profesionales cualificados, que se encargan de que nuestro evento, pues se retransmita, en directo, en alguna cadena de televisión, que se hagan eco de ese evento, pues las radios nacionales, la prensa nacional, entonces en ese sentido, tenemos una estrategia de comunicación clara, relacionada, pues una cosa es el día a día, con nuestras campañas de marketing, y visibilidad del pátbol, en redes sociales, y página web principalmente, y luego cuando tenemos eventos deportivos, o cosas especiales, que lo hacemos a través de, de agencias de comunicación especializadas. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿cómo ves el pátbol a futuro? ¿Cómo proyectas, incluso ya como empresaria que eres, el negocio y el pátbol, de aquí a unos 5 o 10 años? Yo el pátbol, de aquí a 5 años, 5 o 10 años, lo veo como un deporte, que se va a consolidar, que se va a establecer, y se va a convertir, en un deporte popular. Yo veo el mundo, lleno de pistas de pátbol, y al igual que, que se practican otros muchos deportes, pues veo un volumen, muy importante, de personas aficionadas, yendo cada semana, a jugar sus dos partidos, de pátbol semanales, con su pareja, con su grupo de amigos, y bueno, pues a salir un poco de esa rutina, que todos necesitamos desconectar un ratito, y a todos aquellos que nos, como te decía, que nos apasiona el deporte, y nos apasiona compartirlo con aquellas personas, pues con nuestros amigos, pues el tener ese grupo, esa comunidad de la que formas parte, que nosotros le llamamos la tribu pátbol, te hace mucho bien, tanto física como mentalmente. Entonces yo lo veo así, y yo lo veo como un deporte, que se va a consolidar, que va a ser un deporte popular, conocido en todo el mundo, y que lo practicarán, pues miles y miles de personas, de todas las edades, niños y niñas, hombres y mujeres, y como te digo, lo veo, pues eso, como un deporte más. Ese es un poco mi sueño, mi sueño es conseguir, que el mundo juegue a pátbol, no solo por lo que es el pátbol, sino también porque es un deporte, y yo creo que el deporte debe ser uno de nuestros hábitos fundamentales en la vida, para el bienestar físico y mental. Y así es, y con eso nos quedamos, que el deporte en realidad ayuda a que estemos con esa salud, como bien mencionas, mental y física, para seguir adelante. Mi querida Begoña, mil gracias, el tiempo se nos viene encima, siempre nos pasa esto con las entrevistas, y pues más bien, palabras tuyas, algo que tú quieras aportar, que yo no te haya preguntado, palabras finales a la audiencia, y claro, y al final, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, pues principalmente, lo que quiero aprovechar, es para lanzar a toda tu audiencia, un mensaje de esperanza, de que estamos pasando una época muy difícil, con la pandemia, todos estamos sufriendo mucho, pues con nuestros familiares, con nuestros negocios, y yo solamente quiero lanzar un mensaje de esperanza, que la gente, que las personas no se den por vencidas, que aunque se caigan, pues se levanten, que sigan adelante, que sigan luchando por aquello en lo que creen, que siempre sale el sol, ¿vale? Y que hay que seguir peleando por lo que uno sueña. Nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, tanto de Pazbol España, Pazbol Italia y Pazbol Portugal, y luego en Sport Ball Factory, que es nuestra fábrica, que fabrica pistas de Pazbol, y campos de Pazbol para todo el mundo. Un placer enorme, Katia, estoy muy contenta de poder hablar contigo, y con toda tu audiencia, me tenéis a vuestra disposición, para cualquier consulta, y bueno, pues eso, un mensaje de esperanza para este año 22, y mucha salud para todos. Claro que sí, mil gracias, mi querida Benoña, por tus palabras, y ya saben, bueno, si tienen dudas, inquietudes sobre el negocio como tal, pues ahí vamos a quedar en las notas del programa, los enlaces, puedan contactarse también directamente con Begoña, y ya saben, a poner, como dijo Begoña, a ponerle ganas, energía, a que este 2022 arranque, y termine con buena vibra, a pesar del COVID y todo, el deporte, vamos a practicar Pazbol, a quienes nunca lo han escuchado, pues vayan con sus parejas, y busquen en su comunidad, o en su sector, alguna pista, y si no, pues posiblemente puede ser el origen de un nuevo negocio, así que, mi querida Begoña, nuevamente mil gracias, y gracias también a la audiencia, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana, con un episodio del videoblog de Katia, así que, pues se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chao, chao. Chao, un placer.